Están filtrando información que les entrega la DEA con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar. Pues bueno, como les decía ayer, andar atrás de Andrés Manuel es como un pinche deporte extremo, salvaje, nadar entre tiburones en una tormenta en el Everest. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Estados Unidos anuncia acciones en contra del presidente López Obrador y es que están muy enojados porque el presidente quiere comprar el terreno a Calica. Están muy enojados porque el presidente López Obrador está defendiendo con uñas y dientes el litio y el petróleo mexicano. Están encanijados con el presidente López Obrador porque ya no se les condonan los impuestos a las compañías estadounidenses y con esto pues han dejado de tener esas jugosas ganancias que recibían al margen de la ley. Así que vamos a arrancar con esta información. Primero decirles que parte del enojo de Estados Unidos comenzó. No sé si ustedes recuerdan que hubo un globo sobrevolando los aires de diversos lugares. Primero de Estados Unidos y después incluso los aires mexicanos. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos había solicitado un permiso para sobrevolar con el fin de investigar este globo de lo estático chino. Le solicitó al presidente López Obrador que los dejara pues mandar drones y equipo a México. Obviamente querían ellos operar, querían tener su injerencia en nuestro país. Que dijo el presidente, a ver estadounidenses, ni ustedes ni nadie van a venir a mandar al pueblo mexicano. Aquí en México la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es el que manda y no se va a permitir que ningún otro gobierno extranjero nos venga a decir qué hacer ni venga a operar equipo para quitar las vidas a ciudadanos mexicanos. Ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón donde se permitía el ingreso de todo tipo de artefactos. Ya no estamos en tiempos de Peña Nieto donde se les permitía a los agentes de ciertas agencias entrar a nuestro país hasta las chanclas para quitarle la vida a los mexicanos. Los delincuentes o como ustedes quieran no se debe de quitar la vida a nadie sin antes a nadie y menos no permitirles el juicio. Pero vamos a arrancar con la información para que no nos embolemos. Dice AMLO negó al Pentágono un permiso para interceptar sobre México a un globo espía chino. Otra información pues dice que el presidente López Obrador mismo acusó a Estados Unidos de estar espiando y dice que Estados Unidos está vigilando su gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. La inteligencia que no es espionaje pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. ¿No se van a afectar los mandos? No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Pues así, así se expresó el presidente López Obrador hace unos meses. Recordar también que en el mes de mayo, el primero de mayo, por ahí por esos días, el presidente López Obrador volvió a ser, el 3 de mayo volvió a ser referencia a este, pues a este, a este espionaje estadounidense. Vamos a escuchar. Hablaron del Pentágono. Para pedir permiso, porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo. Un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a 35 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación. Pues pasó, pero nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron. Pues esta es la información. El gobierno de Estados Unidos ha tratado de establecer en nuestro país una colonia, pero el presidente López Obrador no lo ha permitido y por eso, por eso siguen investigando, por eso siguen espiando al presidente López Obrador. Muchos mexicanos dicen, bueno, pues ya permita al Estados Unidos entrar y asegurarnos la paz, permita al Estados Unidos entrar y acabar con los delincuentes. Yo le digo a esas personas, Estados Unidos, a México no le importa. Perdón, México no le importa a Estados Unidos. Ellos vendrían, harían un desastre, acabarían con los delincuentes, pero también con los inocentes, con el fin de quedarse con nuestros recursos. A ver, un favor a los estadounidenses no nos va a salir de gratis, señoras y señores. Ellos históricamente han tratado de quedarse con nuestro país. Se han quedado con grandes territorios de lo que fue en su momento el Imperio Mexicano. Se han quedado con agua, con los diversos tratados que se han firmado. México tiene que entregarle agua a Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado con petróleo. En fin, no permitamos que esta idea de injerencismo, pues empiece a ser vista con buenos ojos. Y no permitamos tampoco esa cooperación en la que a nosotros nos tienen como ejecutores, pero no nos comparten todo el plan de seguridad. Esto ya ha sucedido en otras ocasiones en donde Estados Unidos empieza a sesgar la información, a beneficiar a los delincuentes que a ellos les conviene. En fin, y las vidas humanas y las vidas mexicanas se siguen perdiendo de nuestro lado de la frontera. Vamos a desearle, pues, seguirle deseando al presidente López Obrador mucho éxito, seguirle deseando a nuestro país la paz y ojalá que esto pronto acabe. Incluso hasta los de ultraderecha, de atípica al TV, pues señalan que el Pentágono está sobre la cuarta transformación y que muy probablemente después de esta administración estarían yendo por el presidente. Vamos a escuchar. La decisión que ha tomado Estados Unidos de sacar a México del Comando Norte es muy seria. ¿Qué es esto? El tema de seguridad regional. México era parte del Comando Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Ayer tomaron la determinación de cambiar a México del Comando Norte al Comando Sur, con el resto de América Latina. Pues esto fue parte de la discusión que se llevó a cabo en Atípica al TV, un programa de derecha, pero que, pues, hablan ya de esta coerción del Pentágono hacia el presidente López Obrador, diciendo primero, argumentando que el Pentágono tiene la mira a la cuarta transformación y segundo, pues, señalando que debido a que el presidente López Obrador no les cumplió sus caprichos, pues, ellos expulsaron a México del Comando Norte. Vamos a ver si hay un análisis más reciente de este tema, vamos a ver lo que se ha dicho, pero decirles, pues, que el presidente López Obrador anda por toda la República, se mete a terracería, se mete, ahora sí que hasta los rincones más lejos, que dicen, pues, que es muy difícil de cubrir. Vamos a escuchar. Pues bueno, como les decía ayer, andar atrás de Andrés Manuel es como pinche deporte extremo salvaje, nadar entre tiburones en una tormenta en el Everest. Aquí vamos, atrás del presidente, en estas torbaneras. Obviamente, este no es el camino, vamos a llegar apenas, más rápido posible, a la última comunidad de esta visita. Vamos a, yax, ¿cómo se llama? Chá, a Zagacía. Sí. Aquí en la región nije del estado de Oaxaca. Pues ahí van, tras el presidente López Obrador, ojalá que le sigan cubriendo las espaldas a este hombre que ha defendido con uñas y dientes el litio y el suelo mexicano. Amigos y amigos, ya vamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que informate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!